Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos trasladado muy cerquita de la capital ribereña y en concreto estamos en Baños de Valdearados. Vamos a conocer cómo surgió esta villa romana y para ello vamos a hablar con su alcalde, que nos está esperando en el aula arqueológica. Muy buenos días, Lorenzo. Buenos días. Bueno, aquí hemos venido a Baños de Valdearados, una villa romana, ¿no? Pues romana y antigua, claro. Y moderna, que también todavía seguimos estando en el mapa y mientras estemos, pues hay que intentar modernizarnos todo lo que podamos. Y para comenzar este paseo que vamos a hacer por Baños de Valdearados, vamos a entrar al aula arqueológica, donde recibís, ¿no?, aquí un poco a la gente. Sí, normalmente cuando se vienen sus cursiones a ver la villa, primero se les trae aquí y se les enseña un poquitín el origen de cómo surgió todo esto y lo ven y luego ya se les solía llevar allí. Ahora, pues como aquí está cerrado, pues no se puede llevar allí. Bueno, luego hablaremos de ello. Mejor traerlo aquí. Vamos a entrar primero aquí. Bueno. ¿Cuándo surgió esta villa, Lorenzo? Pues esto surgió a raíz de, cuando se hizo la concentración parcelaria en el municipio, que fue en el año 60, pues cuando se entregaron las fincas ya nuevas de concentración, pues mucha gente intentó allanarlas, intentaba todo el espacio que le habían dado pues hacerlo provechoso y entonces pues vinieron las máquinas y algunas máquinas para tirar algún ribazo, algún arroyo, o que trae algunas piedras, pero entonces cuando vinieron en el año 72 fue cuando se descubrió que ahí había una villa, había restos romanos y entonces fue cuando se dio parte entonces a la Diputación y a todas las entidades públicas y fueron cuando se empezó a hacer ya lo de las campañas estas del yacimiento. Hubo dos o tres campañas y pues primeramente se sacaron, se descubrieron, se limpiaron donde están hoy los mosaicos, mosaicos y algunas tumbas también que hay alrededor y luego ya en posteriores campañas pues se quitó de ahí todo, se levantó y se llevó a una nave que tiene al alentamiento que nosotros llamamos el granero porque antiguamente era un granero agrícola y allí estuvo pues hasta hasta el año 78 o 79 que fue la última campaña. Luego ahí lo montaron y ya posteriormente se llevó otra vez a donde estaba, a su sitio original y se estuvo bastante tiempo incluso al aire libre sin ninguna protección ni cosas especiales y nunca había pasado nada. Después ya no hace mucho se le puso un valor, o sea, se cercó, se cerró, se cerraron de maderas y se cerró el paso a todas las personas animales porque incluso había también allí pájaros y había de todo y todo eso se cerró para que el mantenimiento fuera bien. Bueno, un descubrimiento muy importante aquí para esta villa que desgraciadamente hace pocos... Oye, importante ha sido porque es una de las señas de identidad del municipio, pues es los moseicos romanos. Aquí tenemos varias fotografías y la historia poco más o menos de las excavaciones y termina pues ahí con la fiesta tradicionalmente y la realizamos el último domingo de agosto. Sí, porque vosotros revivís, ¿no? Esa época romana la revivís aquí haciendo una fiesta como estamos viendo aquí ya en las fotos. Hacemos una fiesta romana y oye, pues lo pasamos lo mejor que podamos Bueno, y recreéis muy bien, ¿no? Sí, lo recreamos muy bien. ¿Qué se hace ese día? Pues ese día lo primero que se hace es ir a la villa vamos todos o vamos, casi todos vamos la mayoría vestidos como antiguamente de romanos y entonces allí pues los figurantes hacen su pregón el dios barco da la bienvenida y pues se parte desde allí y se viene pues hasta aquí está la iglesia que es donde se dan todos los otros puestos y ahí lo que he puesto el día pues de intentar pasarlo bien Creo que se bebe mucho vino en esa fiesta ¿no, Lorenzo? O sea, recreaba también eso Se bebe mucho vino y se tira el bote aquí pero vamos, se bebe mucho vino y luego la gente lo que se trata de que la gente lo pasemos bien de que esté unido pueblo es una de las fiestas más claves para la unión del pueblo porque en esa fiesta participamos todos igual sea del bando que seamos que yo sepa bueno, tampoco aquí aunque hayamos bandos tampoco nos suman las ciudades en los dos sitios en los pueblos es algo distinto y es un punto pues de apoyo y de ayuda que todo el mundo echa una mano porque hay que estar una semana preparándolo luego hay que barrerlo también otra semana y entonces se ve que participa toda la gente y entonces pues eso eso es un punto muy bueno para la convivencia de la vida normal de un pueblo eso es fundamental Una fiesta que está muy consolidada porque se acerca también mucha gente de otros pueblos de alrededor incluso de Burgos Sí, porque aquí hemos tenido incluso una vez dos veces una plaza de toros portátiles donde han ido pues carreras de cuadricas de calladores o sea que viene mucha gente y entonces pues una de las formas más claves que teníamos hasta ahora era pues el dar a conocer el pueblo a través de esa fiesta ahora este año pues no lo sé la fiesta la haremos igual este mosaico no esté abierto eso lo haremos igual Bueno, fue desgraciadamente como te decía antes un hecho Esperemos que se recupere y hoy a nosotros nos permitieron que si se recuperaba se ponía y si no se recupera pues puede quedar realmente No es mucho dinero ¿no? el que se ha perdido Dinero es que dinero en cuanto a dinero pues es muy relativo porque no es el mismo el valor que le puedo dar yo aunque le pueda dar otro señor a veces distinto o sea en cuanto al dinero dinero pues todo va a lo que se pone Aquí dais un valor más sentimental ¿verdad? Sentimental y artístico porque es un como era un mosaico pues es de los más grandes y más completos que había en Europa y hoy ha sido un hermano pues también claro duele también y valor y valor tiene valor hay incluso copias y réplicas en Alcala de Henares y aquí se hará otra digo yo si no se consigue recuperarlo pues digo yo que por lo menos es lo que nos dijeron nosotros que quizá si tardar un tiempo en potencial porque hay que tardar un tiempo en potencial a ver cómo han evolucionado los acontecimientos ¡Gracias! Este Lorenzo es un poco el centro ¿no? de aquí de Baños Sí, es el centro por donde nos juntamos casi todos por aquí por lo menos si no es una vez al día o los festivos o cuando hay acontecimientos pues se hace aquí aquí celebremos el baile de las fiestas y aquí es donde normalmente pues se congrega la gente alrededor va a pasar el rato entre el frontón los servicios de ¿En qué servicios? ¿Se cuenta aquí? Contamos pues con el consultorio médico donde está la médica y la ATS vienen todos los días menos los festivos y el sábado luego la arqueológica es donde se se expone donde acabamos de ver donde se expone la gente romana la otra parte está lo de internet donde la gente viene a conectarse luego tenemos aquí la otra que se está habilitada como asociación cultural el dios vaco y luego ya estamos en la plaza en la cual tenemos el rollo el símbolo de jurisprudencia que nos dieron los siglos XVII y luego las escuelas ¿Con qué servicios cuenta Baños de Valdarados? ¿Qué ofrece aquí a los vecinos que viven? Pues oye el entretenimiento que tenemos aparte de los servicios del frontón y toda la zona esa deportiva que se ha hecho nueva pues tenemos también los bares hay un supermercado hay otro bar también más arriba en la otra zona y en principio no tenemos más supermercados y los bares que es lo que la gente pues venimos y nos pasamos un rato aquí en la plaza no solamente ir al bar sino también cascar un poco alrededor ¿Cuántos vecinos tiene Baños de Valdarados? ¿Cuántos vecinos? Habitantes 384 aproximadamente puede ser uno arriba uno abajo con ahí andamos 364 habitantes son los que tenemos ahora mismo ¿Con qué costumbres cuentan este pueblo? Con las costumbres supongo yo que sean como casi todos los pueblos de Castilla Bueno cada uno tiene sus costumbres también Aparte de la propia del Día de la Fiesta Romana que ese sí que es propio nuestro porque se estableció hace ya 13 años y celebramos todos los domingos el tercer domingo de octubre siempre y cuando no sea muy cerca de la fiesta ¿Qué otras tradiciones también? Pues temeron las marzas que hace cuatro días también se cantaron los quintos en Navidad celebran baile para todo el mundo de costumbre y ahora todavía se sigue haciendo hay un salón grande arriba en un granero que llamamos donde se celebra la fiesta y tienen dos o tres días de fiesta en Navidades y por lo menos así nos entretenemos en Navidades el tiempo y ahora en verano pues las labores que tienen cotidianas del campo el que tenga y el que no pues pasará por ahí ¿En qué se trabaja aquí sobre todo? Pues en el pueblo se trabaja en las en las en las en las agrícolas tanto en cereal y el viñedo que hay hay bastante viñedo luego hay hay dos bodegas también dos bodegas industriales la cooperativa y otra que la lleva también viñabuena luego pues la gente pues somos obreros de 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 aranda normalmente mucha gente vamos a trabajar más aranda si vamos y nos pasamos diariamente a trabajar aranda aquí a la derecha como nos decías ya está está en las el colegio hasta qué edad más o menos están hasta 12 hasta los 12 años hasta que va la hoguera secundaria están aquí dos maestras más luego a las itinerantes que vienen y qué proyectos está ahora tenéis en mente aquí en Baños de Valderanos el proyecto primeramente a ver si vamos terminando poco a poco lo que podamos la cohesión del frontón porque está está cubierto pero está sin rematar y luego pues hay que desentrar las calles adicional adyacentes todo lo que hay alrededor y como proyectos más grandes y más necesarios pues es las el llevar las aguas sucias y las aguas limpias a todo el casco urbano porque el casco urbano se amplió en el 99 en mucha extensión y claro pues todavía no se han dado servicios a todos esos sitios y entonces pues eso es prioritario por lo menos que la gente pueda edificar y poder llevar una vida pues digna por eso esto quizás lo tengamos un poco más parado ahora nosotros vamos a más prioridad al otro que a esto pues vamos a ver el frontón y esto pues oye si se puede poco a poco si vamos teniendo capital pues lo iremos haciendo porque las administraciones me parece a mí que ¿cuándo comenzasteis este proyecto Lorenzo? este proyecto se empezó cuando las obras estas del plan E del gobierno anterior entonces se ha hecho hasta ahora ya en tres fases la primera fue hecha los pilares la segunda ha sido la cubrición la tercera que es la que hemos hecho ahora ha sido las paredes y quedan pues el rematar la cara norte sur este y oeste la cara este la más costosa y la que aguantará más conforme está es mucha la inversión es mucha la inversión para un pueblo pequeño ya llevamos cerca de un millón de euros y para nosotros puede ser mucho dinero si lo empleamos todo aquí lo demás se queda sin hacer y hoy por hoy creo que se puede ya usar usar bien y luego se irá haciendo poco a poco sobre todo lo más necesario que es por donde vienen las aguas de la cara oeste y la cara norte la cara suya y la cara este pueden aguantar más en cuanto hoy si tenemos alguna vez dinero pues lo iremos gastando poco a poco pero bueno este frontón ya se puede ya está terminado ya se puede usar y luego ya irse evolucionando ahora mismo pues casi los niños de la escuela vienen aquí a jugar todos los días eso sí son los niños que tienen la llave los demás tienen que pedir permiso de aconsejar y eso sí lo usan todos los días por lo menos tenemos para distraerlos siempre ha habido frontón en baños lo que pasa que no ha sido tan grande como está ahora pero siempre ha habido cuando se hizo aquí fue en el año 35 37 por ahí entre esas fechas se hizo la pared esa que es primitiva fue cuando se hizo el frontón que antiguamente se jugaba en la pared de la iglesia como en casi todos los municipios y afición a pelota pues aquí ha habido siempre por lo menos durante vamos siempre desde lo que yo tengo conozco sí y ha habido gente que ha jugado muy bien de baños a la pelota y afición ha habido muchísima ahora hay algo menos porque las manos se nos rompen y no las tenemos para eso pero vamos si ha habido afición ha habido gente buena a jugar aquí también muy buena todos los años tenemos buenos pelotarios y este año pues esperemos ya que se ha terminado pues también traerlos otra vez ya está un año que ha suspendido por la obra pero ahora ya empezaremos otra vez otra vez así estamos un poco en la fiesta un poco ambiente estamos en otra de las calles Lorenzo también importante ¿no? aquí en el pueblo en la pelotoleta está alrededor de la iglesia pues aparte que los domingos la gente pues se reúne aquí con la iglesia pues esta es la la zona entre la fuente y la casa del señor cura pues también es un sitio de encuentro bueno vemos si es una fuente ya también al estilo romano la fuente lo que es la cubrición esta pues la hicieron hace tres o cuatro años no recuerdo exactamente hicieron el monolitro este y el agua pues la trajeron aquí en 1930 la trajeron antiguamente pues la gente había una fuente al lado del río y todavía está lo que pasa es que ahora ya emana muy poco porque se hondo mucho el río y en todas las cazas ferriáticas ya se ha llevado el agua y esto lo trajeron pues en 1930 pues de unos dos kilómetros o dos kilómetros y medio lo trajeron el agua viene aquí por su pie y ha canalizado y luego se ha hecho el templete este pues esto ya fue mira hace dos años el escudo aquel lo pusieron antes lo hizo un señor de baños también se dedicaba a escultas y esto ya lo compraron después vamos a ver la iglesia subimos hacia la iglesia estamos subiendo a la iglesia esto que era antes Lorenzo pues esto era lo que era antiguamente era el cementerio que había siempre alrededor de las iglesias y todavía lo seguimos llamando pues el cementerio aparte de que el cementerio estaba ahí en otro sitio pues antiguamente también era eso estamos llegando pues a la parroquia del municipio nuestra señora de la asunción que como bien muy bien dice la entrada pues fue terminada en 1658 de todas maneras cuando entramos se ve que ha sido hecha en varias fases porque la primera más antigua era lo que era la cruz griego que tenía era una ermita y luego ya se trasladó de Santiago de la ermita de Santiago se trasladó aquí la parroquia y se ha ido alargando pues poco a poco en el tiempo venga pues estamos entrando a la parroquia de nuestra señora de Asunción que es la patrona del municipio se celebran las fiestas en agosto hacia el San Roque y la Virgen que es donde tenemos la patrona nosotros ¿y cómo es esta iglesia? y esta iglesia pues se ve que es tipo basílica se ve que ha sido construida en varias épocas está la cruz griega que fue antiguamente la primera ermita que hubo aquí y luego se alargó la basílica y nuevamente se han abierto otros laterales sí porque se ve partes diferenciadas de distintas épocas se ve muy diferenciadas ¿qué es lo que hay que destacar de aquí? aparte del rectal destacar hay imágenes pues son románicas tardías concretamente esa que se veía ahí una y ya hay otra aquella también es la Virgen del Castillo que antiguamente estaba en la arriba en la ermita de arriba y se bajó aquí por seguridad porque si no allí pues comprenderás no está el asunto para dejar esas ermitas sobre todo imágenes que sean valiosas o antiguas lo demás la Virgen también es valiosa se recuperó y se restauró cuando las primeras ciudades del hombre llevan 10 años ¿no? ¿cuántos llevan? pues entonces fue algunos de esos cuadros fueron expuestos en la primera de las ciudades del hombre concretamente el de abajo y si estos se restauraron pues también no es que eso igual hace unos 10 años y esos cuadros también se restauraron estos son de la escuela de asilos y estos son unos 100 años más antiguos que esos otros aunque sean de la misma escuela esto es lo que este este está ya restaurado y este es el que quiere ahora el señor cura pues si puede y si tenemos medios pues restaurarle también ese retablo completo ya que están las pinturas pues por lo menos lo que está alrededor que se ve de bien luego la limpieza de la iglesia se hizo también no hace mucho si eran 7 o 8 años cuando se recubrió sobre todo la parte donde estamos ahora la curiga se quitó esto y se quitaron el retablo y se restauraron todas las paredes y eso lo hizo los compañeros de aquí a prestación personal o sea de voluntad y nada más no costó más que el cemento pero el tiempo sí porque el tiempo esto es muy engorroso en cuanto a y muy laborioso claro estas cosas aquí muy despacio y son un poco liadas vamos a ver Lorenzo uno de los patrimonios también aquí importantes para este municipio sí pues encima del cerro está la ermita de Santo Cristo que nosotros llamamos que antiguamente pues se hizo una torre de vigilancia de la época de la reconquista y luego se ha ido transformándose hasta hacer ermita la entrada de este tipo isabelino también y debajo de todo esto pues están las bodegas que hay en el municipio que son muchísimas tanto en este cerro como en el que está la cara este está todo hueco por debajo está todo lleno de bodegas hay unas vistas hay unas vistas aquí Lorenzo de todo el municipio pues todo lo que es el casco urbano se ve perfectamente desde aquí la cara sur y a la vuelta la cara norte imagino que aquí subiréis mucho ¿no? sí aquí venimos por lo menos en la zona no tanto de arriba de la ermita donde estamos ahora sino en los laterales que es donde están las bodegas pues tenemos costumbre de venir a merendar pues casi todos los agos luego nos lo cuentas ¿por qué es importante esta ermita Lorenzo? oye pues es importante porque es la primera que hubo en el municipio en principio pues fue una especie de torre de vigía o torre de vigilancia de la época de la reconquista y desde entonces pues se ha ido modificando sus usos y se han ido es aparecido concretamente en el año 76 me voy a poner ahí que pues estaba un poco se ha cortado un poco de ruida y esto pues se ha empezado se empezó así pero está sin llegar a terminar la tensión es lo que más cuesta y lo que más los que más doble de cabeza nos da bueno hay detalles aquí muy muy curiosos y muy antiguos llamamos el reloj de pesas el reloj es el reloj de pesas de 1940 por ahí sería o alrededor de esa fecha y todavía sigue funcionando no gira las anillas pero las horas las da y las repite las repeticiones y las horas lo demás aquí también se usa mucho en todas las bodas cuando la gente se casa pues por las tardes pues se viene y se baila aquí a la virgen que estaba en aquella una cena que ahora no está es la que hemos visto abajo porque era románica y entonces claro pues no se puede quedar aquí para que vengan y salen entonces eso está abajo y se viene aquí y si me cae una boda pues se casan aparte de que en la fiesta de septiembre que también es fiesta local pues hay una novena que se da de santo cristo y vienen aquí pues todos el cura con los iglesias a celebrar y luego la avenión de campos como estamos en un sitio que se ve tan bien pues aquí también se viene el 3 de mayo el día 3 de mayo a bendecir los campos y se viene y se viene y se viene y se viene también ahí y se viene y ya para terminar Lorenzo vamos a hablar de una de las tradiciones que hacéis aquí muchos fines de semana en Baños de Valdarado que es venir aquí a las bodegas